¡Ay, tú vienes acá! ¡Está mal! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién eres? ¡Uy! ¡Más llenado de papá! ¿Y tú qué te querías poner luego para salir a la tarde el mismo traje? ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé la mala suerte que has tenido! Yo quería no lavarlo hasta el domingo. Y se desintegra la ropa, ¿va? ¡Hola! ¡Vente aquí! ¡Sube! ¡Sube, mona! ¡Ay, mi guante! ¡Ay, mi guante! ¡No, todo! ¡Eh, venga! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Que parece esto! ¡Te manco de eso! ¡Ay, la monita! ¡Qué muy bruta! ¡Que pone las patas y las uñas! ¡Te clavan todo! ¡Los guantes! ¡Con sus podenquitos! ¿Verdad, Jaco? ¡Qué bonita! Ella lo que quiere es un sofá. Un sofá, ¿verdad, hija? ¡Mírala! ¡Muerta! Aquí está compartiendo con los podenquitos. Aquí está compartiendo con los podenquitos. ¡Vamos! Aquí está compartiendo con los podenquitos. ¡Vamos! ¡Están buscando a la desesperada! Siéntate, venga, siéntate. Chiquilla, que te he dicho que te sientes, no que salte. Bueno, se lo van a quitar ahí. ¡Nini, Rusi! La mona, qué bonita. Qué preciosa eres, hija. Y mi niño, este es el grande. El santo del Nacho, no sabemos quién será. Muy bien, mona, hija. Di que sí.